Empezamos por los datos que conocíamos hoy. Nos da una radiografía de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones del 20 de diciembre. Datos del barómetro del CIS. Los populares ganarían las elecciones con el 29%. Luego aclaramos estos datos de los votos por delante del Partido Socialista que recibiría el 25%. Ciudadanos se consolida, sube con fuerza, sigue la tercera fuerza política con un 15% y Podemos sigue cayendo. ¿Cómo ven nuestros contertulios estos datos? Fernando Alavadí, aquí entraríamos en cocina o no cocina de estos datos, que también es interesante. Pero a priori, ¿qué nos dice? Los datos del CIS siempre están un tanto cocinados, pero la cocina que se le aplica es simplemente el recuerdo de lo que se ha votado, lo que cree que va a pasar. El CIS entra también a proyectar el posible voto de la gente que dice que no sabe todavía lo que va a votar. Interpreta esto. Y se interpreta. Ahora, las encuestas, las 2.500 encuestas se hicieron del 1 al 12 del pasado mes. Y entonces, ¿esto qué implica? Que estaba muy reciente el recuerdo de las elecciones catalanas y que a pesar de que es verdad que cocinado el Partido Popular sería el que tendría más votos, en estimación directa de voto, es decir, a la pregunta si mañana se realizaran las elecciones, ¿a quién votaría usted? Un 16,6% diría que el Partido Socialista, un 15% que al Partido Popular, y es verdad que ha habido un intercambio entre Ciudadanos y Podemos, posiblemente afectado por las elecciones catalanas, por el buen resultado de Ciudadanos en las catalanas. Yo creo que, a pesar de que el resultado es muy bueno para el Partido Popular, el Partido Socialista tiene posibilidades de ganar las elecciones por eso, porque hay mucha gente que ha dicho que votará al Partido Socialista. Y una cosa más, en realidad quien ha votado es el que no sabe o no contesta a quién va a votar, porque es más alto el porcentaje de gente que aún no tiene ni idea de a qué formación política votará que la mayoritaria que sí que tiene claro que votaría al PSOE. Daniel Matoses, ¿cómo interpreta estos datos? Pues los interpreto en el sentido de que está todo muy abierto, y que van a ser unas elecciones donde no hay una previsión clara sobre ni quién va a ganar ni qué gobierno se va a formar. Y eso me preocupa, porque las circunstancias socioeconómicas del país, incluso los problemas territoriales que en estos momentos están encima de la mesa, requerirían de gobiernos con un fuerte respaldo popular. Nos jugamos mucho en estas elecciones. Pilar Tamayo. Sí, cogiendo el guante de lo que decía Fernando, exactamente el CIS dice que hay un 22% de indecisos. Es un porcentaje muy elevado, constata que baja la abstención, o sea que habrá más participación, pero que sube el nivel de indecisos. Sí que la fotografía difiere mucho de la del diario El País, en el sentido que el CIS sitúa a Ciudadanos a 10 puntos del Partido Socialista. El País hablaba de la posibilidad de un triple empate. Esto el CIS lo echa por tierra y dice que aunque Ciudadanos se afianzan al tercer puesto y desbanca Podemos, sigue soportando o sigue aguantando el bipartidismo. Es decir, que la batalla va a estar entre Pepe y PSOE. El CIS da una cifra que no es cualquiera. A ver, Rajoy está obsesionado con llegar al 30% de los votos, porque desde Génova consideran que el 30% es el umbral que marcará la posibilidad de mantenerse en la Moncloa efectivamente con algún posible pacto. En la última encuesta, que era la del diario ABC, le situaba por debajo de ese 29% y ellos, ahí sí que puede haber cocina, en que es un porcentaje que se aproxima al que espera el gobierno. Pero claro, la situación estoy con Daniel. Es decir, la situación es de una volatilidad... Y queda mucho todavía de campaña, pueden pasar muchas cosas. Mariano Ayuso, ¿usted es de los que se creen las encuestas, los datos? Bueno, yo la verdad es que solo creo en Dios nuestro Señor. Pero yo lo que sí es evidente y es que el único ganador y la opción mayoritaria de los españoles es el centro. El centro cada vez más céntrico, vaya valga la redundancia, porque la tercera fuerza, y es en un partido emergente con relativa poca presencia en el ámbito nacional, que es Ciudadanos, tiene una fuerza de crecimiento enorme. PP y PSOE, a pesar del desgaste, a pesar del caso Bárcenas, a pesar de los seres de Andalucía, etc., se siguen manteniendo con gran fuerza. Y luego, en la izquierda, lo emergente es una fuerza, que es una izquierda relativa, que no es un extremismo, de hecho acaban de nombrar a un teniente general, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, o sea, un militar de prestigio, buen amigo de la OTAN y un hombre, persona de confianza del mando aliado del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de los norteamericanos, en definitiva, como uno de sus candidatos y persona que expresamente apoya a Podemos. Todo eso, junto con otros nombres que aparecen en Podemos, pues nuestro propio dirigente regional de Podemos, Antonio Montiel, un hombre, yo soy amigo suyo, extremadamente moderado, un hombre de izquierdas muy moderado, un socialdemócrata moderado, de que Podemos y las propuestas ideológicas de Podemos, a salvo algunas manifestaciones quizá un poco estrambóticas en Madrid y Barcelona, pues la verdad es que el panorama es muy moderado. Pero sí que es cierto, claro, sí que es cierto, Mariano, que Podemos ha bajado considerablemente expectativas, ya lo hizo en la Selección Estatal. Pero no ha bajado a costa de que suba, por ejemplo, el Partido Comunista o Izquierda Unida, sino a costa de que se mantenga el Partido Socialista, suba Ciudadanos, o sea que yo creo que los extremismos están en las extremistas de derechas, la verdad es que hace ya muchos lustros o décadas que no hay, pero es que extremistas de izquierda, entendiendo portales a los comunistas comunistas o Izquierda Unida, etc., prácticamente también han desaparecido.